Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando muy bien Este episodio es especial porque es algo relacionado al test server, como ustedes saben ha salido esta nave, esta nave espacial, nave nodoriza Ha salido nivel T4, una característica que tiene es esta, tiene dos armas, dos torretas de ataque Ahora, porque te digo que es especial, yo tengo una cuenta de liga experto y de verdad que pues muchas veces, hoy en día Mis robots son de nivel 7, 8, máximo 9, por allí estoy subiendo el Mender al 12, pero sería el único Pero el punto es que hoy en día, con la nave que se llama Monarch, a veces pierdo un robot sin siquiera utilizarlo Apenas salgo, me lanzan una o dos Monarchs y adiós al robot Mi pregunta es, y quiero que me dejes tu opinión sincera ¿Qué piensas de lo que vamos a ver a continuación? El daño que hace una sola nave a los robots que te voy a presentar Utilizar los robots de verdad que pues los más normales Fenrir, Revenant, Shell, Orochi Si, estas son las estadísticas y recuerden que estas estadísticas no son las verdaderas Es decir, cuando salga esto va a tener otras estadísticas Porque las vamos a poder maxear estas naves Entonces hay que tener eso en cuenta, si Supuestamente esta nave está enfocada en un daño adicional a Titanes Fíjate, la tercera línea le causa 122% más Yo pienso que esto va a ser ajustado Porque sería lo justo Pero vamos a ver cómo va con el daño Fíjate, todo esto es del T-Server Está nivel 8 Y bueno, de verdad que pues es bastante Digamos que alarmante algunos resultados Fíjate que acá el Fenrir pierde bastante durabilidad No tiene a Bernadette, no tiene modos pasivos, modos activos Todo eso yo lo sé Pero digamos que mi preocupación es el impacto de esta nave En Liga Experto hacia abajo En Liga Campeón pues muy pocas veces yo pierdo un robot Por ataque de la Monarch Así que no me preocupo Pero fíjate que sí es alarmante en Ligas Bajas Digamos que esto es un Shell que yo tengo Nivel 7 Aquí está en 8 Y puedo perder casi que de un solo ataque Más de la mitad de la vida Imagínate que te ataquen dos de estos Sí Aquí está el aclamado Revenant Que a nivel 7 y 8 no sirve mucho Pero hay gente que los usa a ese nivel Y pierde Pues digamos que no perdió Más de la mitad Pero sí que perdió durabilidad Acá tenemos a Lorochi Bueno Lorochi de verdad que yo le lanzaría 5 de estas Aves espaciales Pero no se esconde Pero fíjate el impacto En Lorochi Es tan fuerte que lo destruye Eso tiene que ver con la cantidad de vida De cada robot Pero es para el que vayas viendo Quizás aquí está Tu robot favorito Déjame en los comentarios Si alguno de estos Es tu robot favorito El que más usas Fíjate los campers Que están de moda Este Rebus Adiós Ale Rebus Váyase para su casa De verdad que pues A veces uno dice Lo que sale Como que Las cosas nuevas que salen Como que no es No es tan como que Medidas Para ver cuál es el impacto En ligas bajas La gente que baja de liga De verdad que pues Afecta muchísimo al juego El Hawk Que lanza el Kamehá Y se esconde También lo vas a poder destruir Casi que por completo Esta nave espacial Tiene pues Pensado salir En la próxima actualización 7.8 Por lo cual Yo espero Que estos daños Estén un poco más Controlados O no sé Que va a suceder En verdad Porque pienso Que en sí En sí Existe la posibilidad De que salga Así de chetada Sí Existe la posibilidad De que salga así chetada Y así sea Así tal cual sea El impacto Fíjate al Tiffon ¿Quién no tiene un Tiffon? De verdad que pienso Que el Tiffon Lo tiene muchísima gente Aquí lo estaba probando Con Titanes Y lamentándolo mucho Estaba buggeado El daño A los Titanes No funcionaba Así que no hice Mucho hincapié Porque allí vamos a ver A otro Titan Y dije no Bueno Si con este no funciona Y con el otro menos No hay que darse mala vida Tenemos el Aoyun El robot Que fue meta Y que sigue siendo Muy útil Aguantó la pela Más que un Orochi Pero pierde mucho Otro robot Que a mí Particularmente Me gusta mucho El Ares Fíjate que A pesar de que Tiene su escudo Y lo que sea Pues recibe aquí Su daño Casi casi Ojo No sé Si el escudo Lo protegió de algo Pero Casi casi Que es destruido Por completo Déjame Tu opinión De lo que Estás viendo Aquí está El Jagger El Jagger Lo utilizan Mucho en ligas bajas No sé por qué Pero fíjate Te lo pueden destruir De un solo Ataque El Begemoth El Begemoth También está de moda Porque allí lo he visto En algunos clanes Top Con La Puncher Y Fíjate Que aguanta la pela Aguanta la pela Aquí tenemos Al Arthur Ya sabemos Que está Buggeado La nave espacial Está buggeada Ahora Lo que yo Aspiro Es que el daño A los robots Sea reducido Y El daño A los titanes Si se vea reflejado Porque bueno De verdad Que pues Supuestamente Está enfocada Para esto Veamos una vez más A la nave Y Déjame Tu opinión ¿Cómo piensas Que va a ser El impacto De una nave Espacial Que va a tener Dos Toretas De ataque Más El ataque Que hace La misma nave Espacial Bueno Bueno gente Un video Informativo Para que te des Cuenta De las cosas Que van a venir En la próxima Actualización 7.8 Y estés un poco Alerta Y luego no digas Que no sabías Nada Porque aquí Te estamos Mostrando Los resultados Gente Cosita Para que tengan En mente Los robots Están equipados Como vienen De fábrica No le coloqué Ningún módulo Premium Ni nada Por el estilo Se les quiere Bye bye